Ella vino a visitarme y me dijo que cualquier cosa que yo ocupara, ella iba a estar ahí para ayudarme, porque de eso se trataba con pasión. Ella siempre me llamaba cuando había actividad, que yo fuera con la niña. Como dos meses creo yo que tiene. Ya le ha mandado dos cartas. Vamos a las reuniones al mes y los enseñan bastante, como para criar nuestros hijos. El sueño para mí es de que él sea un pastor, que la niña busque de Dios, se concentre a Dios. Ya que yo no tuve la oportunidad, pero que ellos sí. Ellos me dicen, mami, ¿vos te ves feliz? Sí, yo soy feliz. Con ustedes yo soy muy feliz. Y me dicen, mami, cuando yo sea grande, yo voy a ser doctor para cuidarte. Y yo les digo, sí, ojalá les digo yo. Lo declaro en el nombre de Dios que sí lo van a hacer. Muchas gracias por ayudarnos, porque hay personas que sí necesitan bastante. Esos patrocinadores tan lindos, tan hermosos que están allá. Con todo el corazón yo les digo que gracias y Dios los bendiga. Gracias por ver el video. ¡Gracias!